presentarles a los perros madrileños más famosos de tiktok son max y bombón dos perros mira max y bombón mira pero que son ellos para 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 que son max y bombón los perros que hablan y encima van en coche le preguntaba cosas y bueno subimos un vídeo a youtube y ya está bien bueno pues yo intento que más repita pero que lo curioso es que a veces asiento con la cabeza que yo creo que entienden lo que lo que lo que él me está diciendo no puede no 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 increíblemente tienen miles de seguidores en redes sociales